En mi pueblo Un muchacho enamorado, despapapapacido Y sobre todo apagado, rompe el farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Farolito, farolito Farolito, farolito Farolito, farolito Farol, farolazo Farol, farolazo En mi pueblo hay una plaza y en la plaza un farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado de esta papacito Quiso ver todo apagado y romper el papacito Te rompe el farolito Le rompe el farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Fa-fa-farolito, fa-fa-farolito Fa-fa-farolazo, fa-fa-farolazo Farolito, farolito, farolito Farol, farolazo, farolazo Farolito Farolito ¡Gracias!